¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hubo televisión, pero vamos a tratar obviamente de traer las mejores imágenes. Y bueno, Juanfer no va con Junior de Barranquilla. Finalmente, toda esta novela termina de manera negativa para el fútbol colombiano, creo yo, y para el Junior de Barranquilla. Arrancamos con el trino de Juan Fernando Quintero, que dice, amigos, lo que es el tema del Junior, quería decirles que no se pudo hacer. Y agradecerle a todas las personas de este hermoso club, y sobre todo a su hinchada, que sentí ese cariño y ese respeto todo el tiempo. Desearle lo mejor y muchos éxitos en lo que viene. Juanfer, corazoncito, pelotica. Finalmente no cedió, se hizo un esfuerzo. Y bueno, a mí me da un poquito de duro porque quería ver a Juanfer Quintero en el fútbol colombiano. ¿Qué le voy a decir? ¿No? Sí. Matador, goleador, Carlitos. Yo quería ver a Juanfer. No sé cómo te... Esto acaba de pasar, ¿no? Lo acaba de publicar. Sí, hola, Tito. Carlos. Sergio Alejandro, Carlitos. Amables, excelentes. Sí, digamos. ¿A quién no le gustaría un jugador de la calidad, de la jerarquía de Juanfer Fernando Quintero poderlo tener en nuestra liga? Fecha tras fecha. Pero bueno, al final con este tuit ya despeja cualquier posibilidad, ¿no? De poder llegar al junior específicamente. Pero bueno, seguramente se irá sabiendo, ¿no? O se sabe ya cuál fue el detonante. Porque hasta ayer la posibilidad estaba viva, ¿no? Ayer saludó al tío, al papá. Como decía Guillera, solo faltaba al abuelo Guillera. Todos estaban saludados, ¿no? Ya era jugador, ya era tiburón, ¿no? Tito un abrazo grande para Sergio, para mis compañeros y por supuesto para los televidentes. Por eso todo esto que pasó ayer, ¿cierto? Y que pasó en días anteriores haciendo alusión a Juniors de Barranquilla. Era un absoluto riesgo si no se daba la operación Juniors de Barranquilla, ¿cierto? Porque iba a ir en contravía de los intereses de la afición. Indudablemente que se alcanzó a ilusionar, pero muchísimo, ¿no? Es que lo de ayer era latente para convertirse en jugador de Juniors de Barranquilla. Pero a la par, ayer cuando, por ejemplo, ustedes terminaron de hacer el partido y nosotros terminamos de hacer Wisman Noticias, al final del noticiero tuve la posibilidad de hablar con un periodista en Brasil, ¿cierto? Y me dice que había una posibilidad cercana del Internacional de Porto Alegre y que se había reactivado todo. Porque Juniors de Barranquilla no cerraba la operación. Entonces, ahora hay que analizar el futuro. Esa es una vía. Lo otro que se dice es que jugaría seis meses con el conjunto deportivo independiente de Medellín el tema de Copa Libertadores. Pero no hay duda que, sin duda, tuvo que haber sido algo económico, ¿no? Que marcó la imposibilidad de llegar a Juniors de Barranquilla en el caso de Quintero. Bueno, vamos a Barranquilla. Con Hugo Villera, Hugo, seguramente sabe lo último, seguramente no, sabe qué fue lo que pasó con lo último de Juanfer Quintero. Que de verdad, Hugo, a Ricardo ya lo vamos a saludar también. A mí me da duro. Me da duro porque yo me había ilusionado con Juanfer en el fútbol colombiano. Yo estaba mamado ya de la situación, se lo digo así, mi querido Tito. Un abrazo, Tito, Carlitos, goleador, Ricardo, que va a estar con nosotros, a la amable teleaudiencia. Yo quiero ver que eso pase. Yo les aseguro que no hay otro club que le pueda pagar lo que el Junior le ofreció pagarle a Quintero. Es el mismo monto del que se habló siempre, en tres años de contrato. Y el tema se detuvo cuando Rodrigo Riep, que es el manejador de Quintero, y el propio Quintero dijeron que les dieran el 50% al momento de la firma. Y como les expliqué, y creo que ya lo he explicado dos veces, sí, el monto puede ser igual, pero es la misma plata. Pero las condiciones ya no son iguales. No es lo mismo adelantarte tres millones de dólares y adelantarte un millón doscientos del mes y quedas tú en una posición del club de indefección. Porque si el jugador quiere retirarse mañana, se retiró y nadie va a devolver el dinero. Entonces esas cosas hay que mirarlas de los dos lados. Una cosa es que te paguen 2.3 por año a que te den 3 millones y a que después te paguen 1.2. Vas a recaudar en el año 4.200 y no 2.3, que es el presupuesto. Entonces ahí es donde está el tema. Yo quiero ver que eso finalmente se haga. No sé, siempre, yo soy muy perpicaz en las cosas. Y he visto que uno opina, el otro opina, mandan cositas, dicen cosas. Yo quiero ver que al final pase. Pero les aseguro que la plata sigue siendo la misma, que las condiciones la cambió RIEP. Y que de verdad, de verdad no creo que en Colombia un club le pueda pagar eso. No estoy ni presumiendo de sacando pecho porque yo no soy Hugo Char, la plata no es mía. Simplemente les comento las cosas que yo he sabido. Bueno, una pena, una pena. De hecho, Rodrigo RIEP en un trino, no sé, era de él, ¿no? Lo que pasa es que no lo tiene verificado, por eso no lo dije en su momento. Pues de alguna manera decía, acá sale cualquiera. Sí, era de él, era de él. La batería, era de él, ¿no? Era de él. Sí, sí, lo dijo. No sé si es la figura. Sí, lo dijo. Quiero entender ustedes cómo lo ven. Y en el tema del Inter, al que están buscando es a Gustavo Cuellar, no a Juan Fernando Quintero. Y salió en los diarios y todo. Hoy reprodujimos eso en Diario Deportes. O sea, sí, estamos buscando en colombiano, pero el colombiano se llama Gustavo Cuellar, no a Juan Fernando Quintero. Tengo la sensación que a ustedes les ha pasado en la vida, les ha pasado en la vida, ya voy a saludar a Ricardo, que, ah, voy a pedir como para que me digan que no. Tengo esa sensación, voy a ver, tengo. Ahorita le voy a preguntar a todos ustedes a ver si sienten lo mismo. Voy con el primer ministro de Inglaterra, perdón, con el Ricardo Henao que parece un europeo, sí, con esa barba, parece. No sé, todo el mundo dice, veo un mono, dicen el polaco, y yo cada vez veo menos monos polacos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, no, 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 nadie, un teutón me parece más, un tipo de... ¿Y también los ves colorados o...? No, 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 no. Don Ricardo Henao Calderón también con esta novela. Usted parece un escritor, le falta solamente la pipa también para ser un escritor. La novela de Juan Fernando Quintero, no va al Junior por ahora. Sí, sí, no me saques de Filadelfia Caldas, por favor, Tito. Por favor, eso sí, le pido. No va al cigarrillo. Bueno, mire, la verdad a mí también me deja un sinsabor el tema de Juanfer Quintero, porque ayer incluso lo alcanzábamos a advertir, no sabemos cuál es el juego de Quintero. Si efectivamente es porque ya está listo el negocio, porque simplemente falta que se anuncie oficialmente, que se presente oficialmente, o si es una manera de presionar eso de esas fotos que el pibe, que el papá, que Joan Hernández, el tío, si era una manera de presionar. Ayer lo decíamos, en las redes sociales no se hacen los negocios. Los negocios se hacen es frente a frente, encima de un escritorio, con chequera, con contrato a bordo, no a través de una red social, no a través de Twitter. Pero sí se presiona, y sí se manifiesta, y sí se puede llevar a una afición a que siga... Bueno, una pena esta negociación, como terminó, hay que pasar... Yo lo que le digo a la gente de Ginos de Barranquilla es que pase rápido la página, no se queden ya. Si va para el Medellín, perfecto. Pero que traigan otro, que traigan otro. ¿No? Es que eso iba. Si se hicieron a gastar la plata, pues traigan otro bueno. ¿Sabe qué hice? ¿Sabe qué hicimos con unos amigos? Nos pusimos a sacar grandes jugadores que se ganan dos millones de dólares al año. Usted era la cantidad de muy buenos futbolistas que usted puede traer, si tiene la plata de Quintero y la quieren utilizar en otros jugadores. Pero esos jugadores que miraron, ¿están, digamos, libres? No, no necesariamente. No necesariamente están libres para liberarlos. Pero si Junior de Barranquilla de verdad quiere, en el corto plazo, invertir dos billones de dólares por año en un jugador, yo les tengo una lista y les digo, y jugadores europeos de primer nivel, Hugo, por los 30 años, ¿están ganando eso o menos? Sí, yo les digo, de verdad, que yo por lo menos, yo quiero ver eso. Yo quiero que al final lo que escribió Quintero sea real. Además, el Junior está buscando un delantero más y está buscando un zaguero central más. O sea, con Quintero y esa negociación no se iban a parar las contrataciones. Los dos partidos que se hicieron en Perú sirvió para mirar algunas cosas y el club está abierto y andan buscando, entre otras cosas. No es que dijeron, no, están buscando. De manera que el tema de la inversión es serio. El Junior quiere disputar cosas y ganarlas en este año. Y es más, van a salir a este muchacho, Haider, el zaguero central, se lo ofrecieron a Santa Fe. El muchacho que pertenece al Bragantino, porque él todavía pertenece al Bragantino, a pesar de que salió del Barranquí y estuvo en Junior. Y hay otro zaguero central que es Cimarra también, que el club que necesita un zaguero central se lo van a hacer. Pues son muy jóvenes esos muchachos, claro, muy fuertes. De manera que yo quiero ver eso, yo quiero ver que al final sea eso. Bueno, bueno, vamos a ver. Lo importante, lo importante. Si aparece otro trino, estaremos atentos. Lo importante, está hecho, esto ya está cerrado, ¿cierto? Cuando uno hace eso, yo me pongo en la posición de Juan Fernando Quintero, ¿cierto? Y también admiro, es un muchacho muy querido y demás. De pronto todos cometemos errores. Si yo me pongo en la posición de Quintero y digo, cuando yo pongo la foto del pibe y la foto del príncipe Giovanni Hernández, es porque el negocio ya está hecho. Falto en Guillera, como decía el vino. Y lo que yo piense, yo lo piense, esta es una estrategia para optar por más abonados, ¿cierto? O para generar expectativas. Claro, claro. ¿De quién le sirve? No, no, digo, pensando en... Pero no, obviamente, la presentación. O para presionar, para presionar. No sirve nada, ¿por qué? O sea, o para presionar. El de hoy es más presionante. Claro, es que me parece que al final termina siendo una presión que le estaban metiendo a la gente del Junior. O sea, porque si yo pongo eso y eso no está firmado, digo, bueno, entonces, ¿para qué lo pone? Ese es el histerismo de que hablan en Argentina. Claro, es que el histerismo es allá, allá es que pareciera que sí, que te van a decir que sí y te dicen que no. ¡Hugo! Es que pareciera... Es decir, nosotros hacemos maravillas con el dinero de los demás. Ah, ¿cuánto? No, que se lo paguen. Estamos hablando de un dólar que le coquetea los 5 mil pesos. Yo no había dado nunca cifras, pero si a ti te reúnen 6 millones 600 mil dólares y tú quieres que te den la mitad, pero finalmente te dicen, no, no podemos hacer de esa manera el negocio. ¿Tú vas a despreciar el resto? ¿Ah, sí? También. Si te van a pagar 2.3 al año. ¿Me quieren hacer una pregunta a Hugo? Te van a pagar 2.3 al año. Con un dólar que sube y que sube y que sube y que coquetea con los 5 mil, vuelve y viene y vuelve y va. Ahora, la única razón por la que Quintero pudiera desechar eso es porque tenga algún otro ofrecimiento altísimo. Pero en este momento no lo tiene. Los equipos que estuvieron involucrados han dicho, Flamengo se retiró y el Inter dijo que no lo buscaba él, sino a Cuellar. Ahora, si termina jugando en el Medellín por el amor, me levanto a aplaudir. Qué maravilla dejar todo por el amor, por su equipo. Ah, no, no, está bien. Dejar varios millones de dólares por amor, una maravilla. Él ha manifestado que quiere jugar en el fútbol colombiano, ¿no? Más que en el fútbol. No, yo quería preguntarle a Hugo. Si, digamos, cuando hubo ese cambio de condiciones, ¿cierto? De decir, bueno, me adelantan el 50% de mi contrato, el Junior también podría haber puesto también otras condiciones. Digo, vos me estás cambiando las condiciones, yo también te puedo agregar unas condiciones. Es que, ¿sabe qué parecía, Sergio? ¿Sabe qué parecía? Digo, para tratar de llegar a un acuerdo final. ¿Sabe qué parecía? Que Junior quería a Juan Fernando y Juan Fernando en la negociación como que no quería. Juan Fernando quería en redes sociales. Pero cuando iba Rodrigo, esto lo digo yo interpretando los elementos que tengo. Que como que Juan Fernando decía, yo voy a Barranquilla, si me dan esto, 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 esto y esto. Y cuando dice redes sociales es por el pibe. El corazoncito, el pibe, el coso, y qué lindo Barranquilla, y por el viaje. Ah, bueno, pero es una sensación tuya. Esa es mi sensación. De que él quería ir, pero cada vez que iba y daba esa sensación Hugo de querer ir, como que Riep decía, pero ahora quiero esto, pero ahora quiero lo otro. Pero esa es la sensación que tengo desde afuera, porque no nos han hecho oficial, Hugo, los detalles de la negociación. Fue Char, cuando presentaron al equipo, que le preguntaron por Brian Alemán, ¿se acuerdan? Sí. Dijo, es tan difícil negociar en estos tiempos, porque cada vez que me llama Gerardo Arias, que es el manejador de Alemán, me sube 50 mil dólares. Ya no quiero contestar, porque cada vez que el hombre me llama son 50 mil dólares más. ¿Dónde quedó Brian Alemán? En Banfield. Ayer lo anunció Banfield. ¿Usted cree que Banfield medianamente le puede pagar lo que le ofreció el junior alemán? Por favor. No creo. No, no, no. No creo. Bueno, señores. Una última cosa. Se pone pesado y al final puede perder buenos negocios. ¿O será que Juan Fernando Quintero la tiró cambiada? Porque es que el pibe también jugó en Medellín. Giovanni Hernández también jugó en Medellín. No creo que sea tan... No, 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 no. No, no, no. Giovanni, Juan Fer en su último trino, en su último trino dice... No, él le puso caricetas del junior. Mire. Claro, sentí el cariño. Él le puso caricetas del junior. Era bromeando. Mire, y más o menos conocemos las redes sociales, somos comunicadores. Juan Fer dice, sentí el cariño del junior. Apenas lo vea el hincha del junior de Barranquilla, que sea oficial, que no va a ir al junior, todo ese apoyo, el día que Juan Fer juegue en Barranquilla o algo, se va a sentir la decepción del fanático de juniors. Y es entendible. No, no, no. Porque sintieron... Va a sentir que jugaron con su ilusión. No, no, yo siento, Tito. Porque la gente... ¿Cierto, Richi? Para cerrar. No, no, no. Richi. Seguramente con ese desaire, porque entre comillas es un desaire, pues la gente cuando vaya Juan Fer a Barranquilla, tal vez, me atrevo a adelantarme, tal vez no lo reciba bien, no lo reciba... No, pero no, no, no digan eso. No, no, porque la gente de todas maneras se siente, no crean, el hincha se siente. Lo manifestamos ayer. El hincha se ilusiona. 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 Estamos hablando del 10 de la selección Colombia, ¿no? No hablemos de eso. Yo sé, yo sé, yo sé que es un tema difícil. Eso no está bien, Ricardo. Es el 10 de la selección. Yo sé que es un tema difícil. Aquí juega la selección, ¿no? Yo sé que es un tema difícil. Hugo, pero conocemos al hincha, tampoco. Si es que finalmente no viene. Sí, Hugo, pero yo sé que la afición se ilusionó. Y cuando empezó a poner las fotos de los ídolos del junior... No importa, no importa, pero no podemos asusar a la gente. Esto ya está hecho, ya está listo. No, 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 no. La gente se siente. No, 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 no. No te pongas a asusar a la gente, a Juan Fernando Quintero. No, 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 no. No está bien, ni medianamente bien. Yo no estoy asusando, pero yo sí siento. Bueno, pregúntele a los hinchas del junior hoy si están contentos o no, si se sienten decepcionados o no. Pregúntelo, pregúntelo. No lo digo yo, pregúntele a los hinchas. Usted como hincha del junior, ¿se siente decepcionado o no? Por favor, no hagas eso. Eso no está bien. Usted como hincha del junior, ¿se siente decepcionado o no? Uno como periodista no puede asusar a la gente. Nadie está asusando a la gente. No lo puede asusar, hombre, de verdad. Nadie está asusando a la gente. No hagas eso. Eso no está bien, hombre. Pero ¿quién está asusando a la gente, Hugo? ¿Qué tal que alguien comience a... Hugo, ¿quién está asusando a la gente? Aquí no está asusando a nadie la gente. La próxima vez que venga Ricardo Henao al estadio de tal ciudad, ya verán cómo lo van a recibir. Eso no está bien. Hugo, Hugo. Eso no está bien, viejo. Nadie está asusando a nadie. Perdóname. Nadie está asusando a nadie. No le asusen a la gente a Juan Fernando Quintero. Eso no está bien, hombre. Nadie está asusando... ¿Qué tal que ocurra alguna cosa? ¿Quién es el responsable? Nadie está asusando a nadie. Nadie está invitando a nadie. No seas exagerado, ni digas cosas que aquí no hemos manifestado abiertamente. Estoy diciendo, seguramente... Pero tú lo estás diciendo, viejo. El hincha del junior... Tú lo estás diciendo. No te salgas ahora por la tangente. El hincha del junior... ¿O tú qué crees? Que yo estoy adoptando esta posición porque soy loco. No le puedes asusar a la afición a Quintero, viejo. Los hinchas del junior van a estar felices. Eso no se hace. Hugo, yo no estoy invitando a la gente que le tire piedras a Juan Fernando Quintero. La cosa es que no estén felices y otra cosa es que lo pueden agredir por la cosa que tú estás diciendo. Hugo, yo no le estoy diciendo a la gente que vaya y maltrata a Juan Fernando Quintero. Me da mucha pena. Yo no he dicho absolutamente nada de eso. ¿Sabes qué? No hablo más del tema. Sí, no hablo más del tema porque creo que estás cogiendo el tema por donde no es. Lo que sí siento es que los hinchas del junior van a estar contentos y que seguramente cuando Fanfer esté allá le van a hacer sentir que no están contentos. Punto. Ojalá haya mucha madurez, pero yo sí le voy a dar un consejo a todos los futbolistas. Cuando estén en una negociación, de verdad, traten de no usar el Twitter. Porque poner al pibe al derrame y poner el papá y después poner el tío es ilusionar a la gente. Así lo hagan desde una manera muy inocente, muy de joven, muy de todo y con la ilusión de la gente es mejor no jugar. Y solo eso, porque el ir a Barranquilla y el sentarse con el dueño del equipo es algo absolutamente normal. Que se dio cuenta la prensa y lo grabó y demás, mala suerte para los que estaban en la negociación, ¿cierto? Muy mala suerte, ¿no? Porque se filtró y demás, pero es algo absolutamente normal ir a una ciudad, a una empresa, a una oficina, sentarse con quien lo pretende en esa ocasión, es absolutamente normal, ¿cierto? ¿Cierto? Y dice, lo voy a escuchar, voy a tal. Y hasta ahí, ya está ahí, ya el tema de ilusionar a la gente, de la posibilidad. Se ilusiona, la gente se ilusiona. Sí. Y ojalá, y esa ilusión es cariño, es amor. Es que uno quiere que en su equipo esté Juan Fernando Quintero. Sí, yo creo que la gente de Junior estábamos ilusionados nosotros como espectador, neutro, digámoslo así, imagínate el hincha, pero creo que la no llegada de Juan Fernando tampoco tiene que generar todo lo contrario, desde mi punto de vista, no creo que tiene que generar eso más allá de la ilusión. Junior es un equipazo. Y que estamos cansados con la novela, es que Quintero a Junior a Medellín sencillamente es la contratación más importante, si llegase así, en la historia, en la última historia, en el último tiempo del fútbol de Colombia. Por eso para algunos es una novela, pero es que es tremenda negociación de que un jugador con las características de Quintero regrese a nuestra liga, es una noticia realmente maravillosa. Bueno, ojalá llegue algún equipo colombiano, y si no, ojalá un muy buen equipo, ya sea en Brasil, en Argentina, en México, en Europa, y a Juan Fer siempre le vamos a desear lo mejor que la rompa, y ojalá venga y sea el 10 de la Selección Colombia. Breve pausa, y ya venimos. Con la publicación de Alejandro Char, ya no me llamen mal y me pregunten, ya no, porque ahora todos están llamando y preguntando, llamen a Alejandro, que él les va a explicar mejor a Quintero. ¿Qué impresiones les dejó el primer amistoso de Millonarios frente al Gerta Berlín? Esto es para que nuestros televidentes puedan opinar. Mire, yo creo que Millonarios va a tener la ventaja de salida, de tener un equipo estable, contrario al Junior, por ejemplo, que está buscando ahora tres, porque si no viene Quintero hay que buscar un volante creativo, que lo venían buscando con Alemán, un zaguero central y un delantero. Entonces el Junior es un equipo en construcción, pero Millonarios no, simplemente para comparar dos situaciones, Millonarios no solamente debe saber rematar los partidos, porque Millonarios juega bien, porque Millonarios le agrada a la gente viéndolo, porque tiene gol, en fin, porque tiene un trabajo a largo plazo, sino los torneos, porque es que Millonarios también, inclusive con Pinto, ¿se acuerdan? En el equipo de los 50 puntos y todo esto, pero cuando viene el remate del torneo algo no les está pasando. Pero si va a tener Millonarios una ventaja en este torneo, es la estabilidad de su nómina. Ayer, a excepción de Giraldo, que Giraldo es de la entraña ahí de ellos, es el mismo equipo prácticamente. Prácticamente no, es el mismo equipo. Giraldo, jugó de memoria, mientras otros equipos invierten plata, Millonarios ha invertido tiempo, que en últimas es plata. Sí. Porque el tiempo han crecido jugadores. Sí, sí, la continuidad, ¿no? La continuidad de su cuerpo técnico, la continuidad de la mayoría de los jugadores que ya sabe a qué jugar. Y Millonarios, uno ve que cada jugador que llega a Millonarios después de cada semestre o cada temporada, entra fácil, digo, entra fácil en la idea, ¿no? En el estilo que tiene el equipo y bueno, eso es bueno para que los resultados se empiecen a dar. A mi modo de ver, creo que Millonario se ajustó en ataque, con Giraldo en la mitad. Yo creo que le hace falta un lateral izquierdo, creo yo. Y uno derecho. Sí. Bueno, el derecho está Alba, está Perlaza, está el chico Rosales, ¿cierto? Y bueno, vamos a ver el tema de la salida de Andrés Gómez y van a buscar un extremo natural. Es verdad, es verdad. Richi, me decías. No, mire, primero hay que advertir también que en el tema defensivo, Millonarios también se refuerza muy bien, ¿no? El central que han traído, que viene de Junior, me parece que es una carta importante. O sea, es un hombre que está casi que a la altura de los titulares que estaban en Millonarios y que podría llegar a pelear un puesto en la titular, que no pasaba con los hombres que estaban ahí aguardando la posibilidad. O sea, cuando uno de los hombres de la titular no esté, no se va a notar tanto, como sí se notó anteriormente cuando Millonarios tuvo que hacer variantes y cuando el técnico Gamero tuvo que hacer variantes. Me parece que ahí también se refuerza una base muy, pero muy importante en el equipo Alba Azul. Así todos estuviéramos pensando en que se tenía que reforzar el ataque, en que era muy importante el tema de ataque, el tema de la zona defensiva, lo de Jorge Arias, pues de verdad yo creo que es un tema muy valioso para la gente de Millonarios y para la nómina en sí del equipo Alba Azul. Sí, sí, señor. Sí, me escribe Carlitos Gamboa, que es un hincha de esos a morir de Millonarios. Jorge Arias llega a Millonarios para ser titular o suplente y me dice, esto es para que nuestros televidentes opinen, y me dice esto, Millonarios con buen juego logró equilibrar el poderío físico de los alemanes. Ese es un tema interesante, porque hay gente que no le da la más mínima oportunidad al fútbol colombiano de nada. O sea, nosotros cada vez que nos enfrentemos a un alemán perdemos, a un español perdemos. Nunca dan ningún espacio para que un equipo colombiano pueda trabajar bien frente a ellos. Cuando se asoció a ras del piso, lo complicó. Y miren que las mejores jugadas llegan así, el gol, bueno, el de McAllister es producto de un rebote, pero siempre... Pero de una mano que fue... Exactamente, por abajo. Los primeros diez minutos fueron complicados, tanto que Vargas terminó reventando tres pelotas y decía, Vargas reventando la pelota a semejante zurdo. Pues claro, tenía a un equipo completamente, pero se tomó confianza y empezó a salir tocando muy bien, ¿no? A propósito de ese tema, iba a ser alusión a ello, Jorge Arias es un jugador capaz desde la parte de atrás. Lo que pasa es que yo tengo varias interpretaciones del tema de Jorge Arias. ¿De salida no? ¿De salida no? ¿De salida no? ¿De salida no? No, 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 es decir, a Vargas no le quita el puesto. Lo que pasa es que tú tienes un jugador que es mundialista, ¿cierto? Un jugador que se ha cotizado mucho. Hay copa de oro a mitad del año cuando va a ir semifinal. En eso no se le mide. Permanentemente lo van a llamar a su selección. Entonces, ¿qué necesito yo? ¿Un central por izquierda o un central por derecha? El central por izquierda que me reemplace permanentemente a Vargas, ¿cierto? Pero que además me saque el equipo, ¿cierto? Que sea fluido en el juego. Que no reviente la pelota, ¿cierto? Entonces, por eso es que no solamente es que se acomodan a la idea de Alberto Gamero, sino que Alberto Gamero y su cuerpo técnico piensa, bueno, ¿qué jugadores se acomodan al estilo de Millonarios para llegar? Y ese es uno, Jorge Arias. Sí, pero mire otro tema. Seguramente Millonarios también está adelantándose algo que puede pasar. No estoy diciendo ni invitando a nadie, nada. Simplemente siento que Millonarios sabe que en cualquier momento Ginas se puede ir o que el Tico se puede ir. Y entonces, esa es una realidad. Y me parece que lo que hablábamos esta semana, los negocios hay que hacerlos en su momento, cuando ofrecen por los jugadores. Quiero anticiparme y me parece que eso puede llegar a ocurrir. Que uno de los dos centrales se puede ir, ya sea el costarricense, ya sea Ginas, seguramente eso se va a dar para Millonarios, pero Millonarios ya se anticipa y sabe que puede ir adelantando una ficha muy importante para ese reemplazo. Ayer hubo un mensaje. Le dijeron a Cataño, ¿le gusta la banda? Ahí jugaba Cacho, usted no va a ser como Cachito Gómez. Usted es un enganche que se tira a las bandas, que puede hacerlo bien, y lo hizo bien. Y después le dijeron, Guerra, usted debutó antes que Carlos Gómez. Se me quedó un poco, tiene 21 años, usted está muy joven, Guerra. Aproveche. Al espacio, Guerra. Júber Quiñones está al espacio. ¿Quién quiere ser Cacho? ¿Quién quiere ser Carlos Gómez de esta temporada? Porque en seis meses prácticamente, pongámosle un año, cambió su carrera, cambió su vida. Entonces, hay un claro ejemplo de un jugador que apareció después que ellos, pero se enfocó y logró lo que consiguió hasta ahora. Y Millonarios ha sido capaz de revertir muchas situaciones. Por ejemplo, cuando se fue el Chicho Arango, fue un golpe durísimo. Pero comenzó a jugar bien al fútbol y demás, y tuvo gol, ¿cierto? Se fue Fernando Uribe, siguió jugando bien al fútbol y siguió marcando goles. Pero nadie marcó tantos goles como Fernando Uribe. Y por eso es que no es campeón, Carlito, porque arreglan el problema de la portería, dañan el problema del área de arriba. Este año parece que tiene las dos áreas... No quiero decir que con esto sea conformista, que Millonarios venda a un jugador y es así. No, hay que tratar de respaldarlo y de reincorporarlo, ¿no? Mire, habló a propósito del tema el técnico gamero, a propósito de la ida de Gómez, de la salida de Gómez. Dijo que van a buscar el reemplazo en el equipo y la nómina que hay en el equipo. Y, Diego, tres nombres. Edgar Andrés Guerra, que ya lo conocemos. Júber Millones, que ya lo conocemos. Y Luis Paredes. Y Luis Paredes. Tres jugadores que están en el plantel. O sea, la solución va a estar en el plantel. Ese no lo conocemos. No van a atraer a nadie ni van a buscar a nadie. Por lo menos eso fue lo que inicialmente dijo el técnico Alberto Gamero. ¿Se acuerda mi planteamiento sobre que Gamero no exige sobre... ¿Se acuerda lo que aquí estuvimos hablando esta semana? A Gamero no le inquieta que se vaya un jugador. Y él siempre ha encontrado soluciones en sus nóminas. Ahora... Pero nunca ha dirigido a Millonarios. Sí, que Gómez es un crack. A mí... Sí. De los jugadores que a mí me encantan en el fútbol de la última era, ese muchacho. Pero sí tendrá a Millonarios un impacto tan fuerte por la ida de él. Y no, no porque incluso puede hasta cambiar el dibujo táctico. Porque al usted tener a Fernando Uribe, tener usted a Leo Castro, y fuera eso a Luis Carlos Ruiz, usted puede cambiar. Tito. Puede jugar incluso un 4-2. Pero es que... A diferencia... Claro, acuérdense que Castro también jugó por banda, y marcó muchos goles. Y fue muy importante una época en el Medellín, jugando por banda. No estoy diciendo que lo vayan a quitar, ¿no? Pero puede ser una buena alternativa. Pero el goleador del fútbol... Sí, yo sé, yo sé, pero las necesidades... Pero las necesidades son así. Ya, Gamero. Profe Alberto. Me trajiste. Campeón. Hice cuántos goles, 20 y tantos goles en el año. Profe Campeón. De 9. Me trajiste. ¿A dónde me va a poner? A la banda. Sí, sí, no, 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 pero momentico, Tito, hay que preguntarle a Castro si quiere jugar allí o no, si se siente bien o no, porque es que no estamos pensando, y en eso un equipo tiene que estar por encima de eso, y un jugador tiene que estar por encima de eso. Si el equipo lo necesita, si puede darle un buen rendimiento al equipo, y puede ser importante jugando por banda, ¿por qué tiene que Castro decirle, es que yo soy goleador, y como yo soy goleador, pues tengo que ser goleador aquí, y tengo que jugar de 9? No, no necesariamente, Tito. ¿Quién de los tres tiene derecho de, quién tiene derecho de ocupar el área millonaria? Si usted piensa... Luis Carlos Ruiz. Sí, Tito, si usted piensa en usted mismo, usted dice, a mí no me pueden sino aquí, pero si usted piensa en equipo, dice, yo juego donde me necesiten, punto. ¿Dónde juega mejor Leo Castro? ¿Dónde demostró Castro? Luis Carlos Ruiz te puede hacer otras funciones. Ahí está la imagen, ahí está la imagen, ahí va la imagen, ahí está la imagen, vea, ahí está. Mire, mire, Tito, yo lo tenía absolutamente preparado, vea, ahí está. Sí, sí, Luis Carlos Ruiz va por banda, ha salido goleador incluso por los costados. Cuando Luis Carlos Ruiz despuntaba y estaba haciendo goles, se había ido Teófilo, no, todavía creo que no se habían ido ellos, pero él jugaba en punta y estaba haciendo goles. El junior trajo a Yáñez, ¿se acuerdan? Lo trajo de Francia, si mal no recuerdo. No recuerdo. Y Julio Comesaña, cuando Yáñez comenzó a jugar mal y a decrecer en el fútbol, puso a Luis Carlos Ruiz por la derecha. Recuerdo que ese cuento me lo refirió Julio y le dijo, se sentó con él y le explicó por qué le podía rendir. Y efectivamente, Luis Carlos Ruiz comenzó a cambiar a partir de ese momento, porque no solamente es un muchacho que te juega en punta, sino que te juega detrás del nuevo. O si se quiere, lo puedes tirar por una banda. Él es un buen jugador de fútbol, no solamente goleador. El Leo Castro... Antes tenía problema porque nadie hacía goles. El Leo Castro del Medellín y de épocas anteriores era un jugador más distante a la portería. El Leo Castro, que ha traído millonarios, el Leo Castro campeón del fútbol de Colombia, es un jugador de área, es un jugador de gol. Ricardo tiene razón en que en el pasado hizo goles y cumplió. Porque tenía a Brian y porque tenía a Berrío. En Medellín tenía cara, no tenía que tirarte a un costado si quería. Claro, claro. Richi, eso fue como hace 30 años, ¿te acordás la primera vez que viajaste a Europa en primera clase? ¿Te acordás? Sí, pero si me toca viajar en clase turista, viajo en turista y noto ningún problema y allá llego. Punto. Pero no con la cara así de feliz. Es que no, pero allá llego. Pero allá llego. O sea, ¿a qué voy? ¿A qué voy, Tito? Viajar en ejecutiva no tiene reversa, como los aviones. Tito, yo siento que los jugadores... Yo llego con dolor de espalda. Sí, los jugadores, Tito, hoy en día... Y la comida muy mala. Tienen que hacer parte de un equipo, no pensar en primera persona. Eso es lo que yo pienso. Primera persona, no. Pensemos en equipo. Ricardo, la última vez que usted viajó, ¿se acuerda que hasta le llevaron pijama en ejecutiva? Usted pijama, lo vi con el gorrito. Yo estaba en la 45 y caminé hasta la ejecutiva y lo encuentro a usted adormidito con gorrito y todo, pijama. Sí, pero ¿qué hacemos? Muy difícil. ¿Qué hacemos? Igual llegamos allá a trabajar con lo mismo. No importa. Y la cabinera le cantó a tu pollillo para que se durmiera. No, hermano. Pero hay que pensar en eso. Yo simplemente estoy dando opciones. Entonces yo también me tengo que anticipar a las opciones que puede tener el técnico. Esa puede ser una. No estoy diciendo que sea lo mejor ni sea lo óptimo. Esa puede ser una posibilidad. Bueno, vamos a ver. El técnico final de Millonarios. Yo creo que a diferencia de otros torneos, de otros años, Millonarios ha mejorado sus contrataciones en esta temporada. Y un resultado muy importante. El escenario de Millonarios pudo haber sido más complejo si se van varios. Porque es que solamente se fue Carlos Andrés Gómez. Pero si hubiera podido fácilmente, el costarricense se hubiera ido fácilmente, el Montero, ¿cierto? Entonces hubiera sido un escenario mucho más complejo. Es decir, el retener también es una gran virtud. Claro, es reforzar también. Lo que queda clarísimo es que, digamos, para la posición de centro delantero, tiene tres opciones muy buenas. Que seguramente coincidirán en uno que otro partido en algún momento del juego. Pero hoy no se puede decir que no tiene Millonarios un nombre importante. Tiene tres. Lo tendrán que ratificar, ¿no? Lo tendrán que ratificar. Bueno, breve pausa y ya viene Conexión. Que es el programa de la clase ejecutiva del periodismo colombiano. Con Ricardo en la hoja. Vamos a hablar también no solamente del verde, sino también del poderoso Medellín. Que ha sido un equipo que se ha, de verdad, reforzado bien. Sí, señor. Es que estoy recibiendo información, como a Hugo le sirven a mí también, estoy recibiendo información. Me dicen que Fanfer está consiguiendo casa en Llano Grande. Y que es muy factible que jueguen. Pero, Richi. Richi, pero yo no creo, a no ser que la tenga arrendada la de él. Yo lo sé. Pero él tiene su casa en Llano Grande. Yo lo sé. Yo lo digo porque yo firmé. Sí, porque él tiene una casa allí. En Llano Grande, sí. Yo firmé un comercial. Lo firmé porque lo hicimos en cine. Con una marca en Llano Grande. Y él me dijo, esta no es mi casa. La casa es muy linda. Está por acá cerca. No sé dónde. Tengo una casa. No, yo no creo que la arrende. No creo que la ponga Airbnb y pague así una pérdida. No, no, no. No creo. Yo creo que es en su casita. Y que la de él no sea para eso. Sí, sí. No creo, pero bueno. ¿Y quién vivirá ahí? ¿Quién vivirá ahí? Es que me dijeron, está buscando casa cerca a la casa de la hija. Ah, de pronto. Bueno, de pronto. Eso sirve. Muchas veces uno... La bebé, sí. Sí puede ser la lena. Pero bueno. Pero son datos extraoficiales. Son comentarios que llegan. Tátulos. Y no, vamos triangulando y vamos sabiendo qué puede ser y qué no puede ser. Bueno, señores. Vamos a hablar un poquito de Atlético Nacional. Tengo disparador de David. David de Medellín. Del poderoso Medellín. David González. Que recordando en su primer semestre logró llegar a una gran final. Ojo, eso no lo hace cualquiera. Luchamos a David. Vamos a ver qué nos dice que nos va a servir para discutir. Definitivamente vamos a hacer un equipo más intenso. Un equipo que presione un poco más alto en la cancha. Que trate de recuperar el balón de manera más rápida. Y con la potencia que estamos sumando. Sobre todo con los jugadores de los costados, de los extremos. Tratar de ser bastante punzantes en esa situación. Y más o menos algo parecido a lo del semestre anterior. Tratar de generar muchas opciones de gol. Tratar de imponer las condiciones. De mantener la disposición de la pelota. Y ganar partidos. Que es lo que queremos. El objetivo es, obviamente, ser campeón. Independiente de Medellín, modelo 2023, tiene más equipo que el 2022. Y yo le agregaría a esta pregunta que nos hace la producción. Es, ¿tiene más equipo para cumplir el sueño que siempre tuvo David González? Del fútbol asociado. Del fútbol de construcción, de posesión, de ubicación. Ese que dijo, yo prefiero retirarme antes de lanzar pelotazos a 2-9. Y terminó lanzando pelotazos a 2-9. Porque eso fue lo que le dio éxito. Y uno tiene que ser inteligente en la vida y hacer lo que le da éxito, no lo que uno a veces quiere. Es cierto. Pero además, el tema de lanzar pelotazos sigue siendo una herramienta fundamental. Lo que pasa es que ahora los pelotazos no necesariamente son frontales, sino laterales. A los extremos. Y por eso, claro, tiene 2-9 muy interesantes que hacen gol, ¿cierto? Y ha llevado a 2 jugadores, y por eso hace énfasis, David González, en el tema de los extremos, ¿cierto? A un jugador como Ibargüen, que no solamente te lanza para esos 2-9, ¿cierto? Sino que además... Perdió la de mí, pero ganó Ibargüen, que es más extremo, extremo, ¿no? Y me parece que es un mejor jugador, con respeto para la de mí, en este momento. Mejor en ser extremo. Sí. Me parece a mí. Y en asociarse y demás, con recaute, otro estilo de juego, tiene muchas variantes con los jugadores que ha incorporado, ¿no? No, yo creo que con esos jugadores van a ser mucho más profundos. Centré, batalla. Extremo, buen extremo. Sí. Batalla, otro extremo. Ibargüen. Otro extremo. Creo que le va a dar un cambio de ritmo. Velocidad. Exactamente. Intensidad, ¿qué dice David? Velocidad, profundidad. Porque el Medellín, si bien es cierto, llegó a la final, estuvo, digamos, a unos penales, ¿no? De poder ser campeón, pero no tenía muchas variables en su juego, ¿cierto? Tenía el pelotazo, aguántame, apoyo, llegaban o los laterales. Pineda. Sí. Tal. Pero no tenía otras variables, digo, en cuanto a juego, no era tampoco un equipo que sea muy fuerte en contraataque, no era un equipo que te presionaba demasiado adelante. Entonces, yo creo que lo que está buscando ahora es, con lo que hizo, sumarle más variables al juego. Y por eso los jugadores que traen. Bungo, el campeón colombiano está mejor preparado en estos seis meses, le gusta, se le puede acercar más a ese sueño que tiene David González, de jugar muy bien al fútbol y de manera muy vistosa. Pero es que él no lo dice. Yo he estado oyendo y quisiera preguntarle a ustedes, a mí me gustaría que cuando le pregunten al técnico, obviamente ellos contestan lo que quieran contestar, no lo voy a obligar a que digan nada, pero ellos dicen, vamos a intentar jugar mejor, el fútbol, esto, lo otro. Pero siempre te hablan, vamos a presionar más. Esta vez vamos a ser más intensos. No sé, no sé si ese es el fútbol hoy ya reinventado, ya nos tendremos que olvidar de esa generación, de ese fútbol sabroso, bien jugado, que sale de atrás, que tira paredes, que va y recibe, que triangula. No sé si tendremos que en la nueva camada de los técnicos nuestros rendirnos ante la evidencia de que es eso. Entonces, a lo mejor alguna camada de hincha le gusta, pero la gran mayoría, creo yo, lo que le gusta es ver el fútbol sabroso, bien jugado, una pilatuna, una pared bien hecha, un tú. No sé esas cosas que agradan, pero mira que siempre que le preguntan a los técnicos nuestros, bueno, y entonces dicen, no, vamos a ser más intensos, vamos a presionar más, vamos a... ¿Ya? Esos son los argumentos, pero no hablan del juego por el juego. Cierto. ¿Richi? Yo sí siento que el técnico sabía que necesitaba algo más y yo creo que cuando David González llegó al Medellín con esa intención clara, él, pese a que tuvo que cambiar y que cuando cambió encontró mejores resultados, pienso que siguió pensando en que su estilo, en que su forma de jugar era una y no iba a renunciar a ella. Y por eso siento que ahora esas incorporaciones le pueden dar un poco más eso que él estaba pretendiendo cuando llegó y cuando formó esa idea del Deportivo Independiente Medellín con la marca de David González. Sí, los resultados llegaron, se metió a la final, la campaña siguió siendo buena, pero siento que en eso el técnico no estaba totalmente satisfecho. Creo que ahora el técnico puede encontrar otras alternativas, otras variantes y otras posibilidades con los jugadores que han llegado y en eso estoy totalmente de acuerdo con el goleador Sergio Galván. Necesitaba más alternativas, ahora tiene más alternativas y puede tener mejores variantes con las incorporaciones que ha hecho para esta temporada. Evidentemente el Medellín de esta temporada nominalmente es mucho mejor que la nómina que tenía en el campeonato pasado. Daniel Odoño es lateral, viene del Envigado. Jonathan Marulanda es lateral, viene del Tolima de Japón Nacional. Creo que son buenos laterales. Perdió Arboleda, pero va a ganar con Marulanda. Me parece que es un muy buen jugador. Palacio es central, Cabezas también es un jugador central, el resto son extremos porque Alvarado es un volante que vino en la selección sub-20 que fue a Polonia, ¿se acuerdan? Estuvo mucho tiempo en Europa. A propósito de contrataciones, Medellín no para ahí. Medellín va a ser una o dos incorporaciones más. ¿Y lo de Jackson cómo va? Usted que siempre está tan informado. Eso está ahí latente. Como el tema de... Estoy más cerca de la información de Daniel Quiñones. Jorge Segura ya estaba. Ah, estas son las bajas. Se fue, infortunadamente. Didier Moreno, Didier bueno, era un chico también defensor central que jugó algunos partidos. Seguramente lo prestaron porque es un chico muy joven. Jan Pineda, infortunadamente, se le fue. Marruco, que está en Santa Fe. Arregui, que se fue a la segunda división argentina. Kevin Londoño... Equidad. Que se va para aquí ya. Vladimir Hernández, que va al Junior de Barranquilla. Son las bajas importantes que tiene el conjunto del Medellín. Daniel Quiñones podría ser nuevo jugador del conjunto deportivo independiente de Medellín. Otro extremo. Sí. Y estamos atentos del tema ya. Ya estuvo en Medellín, ¿no? Sí. ¿De Daniel Quiñones? Sí. No sé si queda libre o va a quedar libre de Nacional. Ah, bueno. Ahora hay una buena relación ahí con América y demás. Claro, entre la familia. Bueno, señores, fue pasando muy rápido el programa. Estaremos muy atentos a todas las noticias de este mercado. Yo sigo creyendo... Qué lindo partido. Yo creo que deberíamos repasar el lindo partido que hubo entre Barcelona hoy y el conjunto del Betis. El ingeniero Pellegrini tiene algo, ¿no? Tiene algo porque, obviamente, comparado a hombre por hombre, nómina contra nómina, es el trabajo, es el tiempo, es todo lo que le ha metido el ingeniero Pellegrini. A veces, cuando usted no tiene las figuras... ...y un sentido de pertenencia único. ...táctico. Y marcó el último, definió y gran final. Los dos equipos grandes clasificaron desde el punto penal Barcelona y Real Madrid. Vamos a tener el primer gran clásico del año español en la Supercopa. Qué lindo, ¿no? Sí. Perdió el Chelsea, ¿cierto? En Inglaterra, frente al Fulham. Y hay un golazo de Cuero. Estos días vamos a mostrar qué se viene de Mauricio Cuero, este muy buen jugador de Independiente que llegó libre. Gracias, muchachos. Muy amables. Feliz regreso a casa a todos. Chao, chao. Chao, Hugo, igualmente. Chao a Richie. Chao, chao. Un abrazo, chao. Sergio, chao. Un abrazo, compañeros. Chao, chao. Nos dejamos con el sorteo. Sorteo de Copa y obviamente de nuestra Liga. Chao. Chao, chao. Chao.